¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a reaccionar a la canción de Easy A con Duki. No sé por qué habla así como si tuviera un micrófono en la mano cuando literalmente tengo uno aquí al lado. Pero bueno, estoy muy contenta porque si han visto el vídeo anterior, vengo de reaccionar a la canción de Banquiel con Nicki Nicole, entonces estoy un poquito, me atrevería a decir que hiperactiva y todo. ¿Y qué pasa? Que ahora me atrevo a reaccionar a una canción de Easy A que me gusta mucho, pero que aparece también Duki, otra persona a la que le rezo, amo y adoro. Así que vamos a ver qué tal está la canción. Seguramente, de puta madre, no me va a decepcionar. Quiero ver si me sorprende y no sé, seguramente. Vamos a ver. Por cierto, antes de empezar con el vídeo, no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, que me pueden encontrar en Twitch, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estoy subiendo casi siempre contenido casi a diario. Por eso el casi siempre y casi a diario son jueguitos de palabras. Vale, no se olviden tampoco de darle like y suscribirse. Vamos, vamos a ver qué tal, ¿no? Me encanta el estilo de grabación del vídeo. Es que todos los vídeos así grabados como con la cámara del móvil o con una cámara que te dé ese aspecto y les ponen los filtros estos y que es todo como más retro, más cuidado, no sé, más hecho de casa. Me encantan, como que me llegan más al corazón, los noto más cercanos, ¿sabes? Pero voy a partear, si seguimos así nos vamos a odiar y nada más. Tantos años vos y yo, discutiendo sin razón y nada más. Alto de esta situación y nada más. Somos igual que estas canciones, uno rompe corazones. Sé que no hay droga que va a lograr, que ella me perdone. Cuando me habla tu cuerpo siento que tu alma no responde. Yo no soy como dos muertos, vivo dándote el doble, pero no puedo entender por qué te pierdo. Me pierdo hoy en mi mente y caen los recuerdos. Ante moría por verte y ahora por vernos. Sé que tengo que ser fuerte y siento que no puedo. Fuera de nuestros vínculos, fuera de nuestros títulos. No hay más película que nuestro amor con subtítulos. Seguimos andando círculos, haciendo el ridículo. Apenas terminamos, ya empezamos otro capítulo. Me da mucha pena parar el vídeo, es que es tan tatatata y me paran de decir frasotes y el beat, la base, el ritmo es genial. Me encanta, es que me van ganas, te lo juro, de levantarme y dar botes así, pero yo aquí sentadita en mi silla, reaccionando tranquila con ustedes. No hay más película que nuestro amor con subtítulos, haciendo el ridículo, apenas terminamos, ya empezamos otro capítulo. Y nada más, nos hacemos mal, pero no tan mal. Yo no soy un santo, pero bobar dea. Si seguimos así, nos vamos a odiar. Y nada más, tanto extraño vos y yo. Nada más, discutiendo sin razón. Y nada más, algo de esta situación. Y nada más, ya se rompió el contador de mentiras, todas las que te dije, todas las que me digas. Cuando te estás por ahogar, yo soy tu solo a vida. Sácame años de muerte, te doy mis años de vida. Y cómo no... ¿Cómo me recupero yo de esta frase? Cuando te estás por ahogar, yo soy tu solo a vida. Sácame años de muerte, te doy mis años de vida. Y cómo no... ¿Qué nos pasó? Tu sismo en juego, la lealtad de los dos. Como hielo y fuego, entra el diablo y yo. Y nada más, nada más me duele que termine así. Me encanta cómo entra el cambio de ritmo del estribillo. Es brutal, tío. Y nada más, nada más me duele que termine así. Lo fácil, lo hicimos difícil. Me hiciste ver cosas que no sé de mí. Lo estuve hablando con el Easy. Y nada más. Nos hacemos mal, pero no está mal. Yo no soy un santo, pero voy a bardear. Si se game así, nos vamos a odiar. Y nada más. LINDÍSIMO, LINDÍSIMO A mí es que es lo que les digo, este tipo de vídeos me transmiten como mucha calidez por parte de los artistas Los veo pues eso, como personas, ¿sabes? Como cualquiera de nosotros No como los artistas inalcanzables que los tenemos, ¿no? No sé, y la canción la verdad que me ha gustado, o sea, yo soy súper fan de este tipo de bases y ritmos así Los han cambiado increíble en la canción, o sea, brutal, brutal En lo que dije antes, el paso al estribillo, me flipa El vídeo también, ya lo he comentado, que me encanta Y bueno, qué decir, qué decir de Duki y de E.T.E.I, o sea, que no haya dicho ella Son los mejores y los amo mucho Y es que de verdad, mis diezas, mis putos diezas Espero que también les haya gustado la canción y con ello la reacción Nada, cualquier cosita, me pueden dejar en los comentarios que les ha parecido Si debería reaccionar alguna cosita nueva de E.T.E.I también Aparte de esta con Duki, que creo que tiene una con Quebeo también y un par solo Yo los escucho como siempre, los leo, les respondo Y nada, no se olviden de dar like y suscribirte Y seguirme en mis redes sociales Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!